¿Cómo entrenar poquito me ha dado el mejor cuerpo de mi vida? Amigos, quiero comenzar este video con una pequeña historia. Y es que hace unos días salí con unos amigos a cenar. Y después de un rato ahí en el restaurante, y ya que habíamos cenado y estado todos platicando y disfrutando un rato, comencé a platicar con una amiga de la abuelita, que me dijo, es que no manches, ¿cómo puedes estar tomando cerveza y haberte comido una hamburguesa y aún así estar todo definido? Y yo me reí y le dije, ah, es que me enfoco en cuidar las cosas importantes. Y en eso rápido me pregunta, ¿y cuánto tiempo entrenas? Y yo le dije, más o menos 4 horas. Y en eso vi que rápido como que peló los ojos. Y en eso termino de decirle, pero por semana. Y ahí sí fue como que se sorprendió. Y dijo, ¿cómo? Pensé que me ibas a decir que 4 horas al día. Pensando que eso explicaba la razón por la cual podía comer esa hamburguesa y esa cerveza. Y bueno, ya más o menos le expliqué qué onda con todo esto del fitness y el balance energético y así. Pero lo que quiero oír con esta historia es que me doy cuenta de que existe esta noción súper fuerte de que solo es posible mantener un cuerpo atlético y definido siendo súper intenso o con la dieta o con el entrenamiento y la actividad física. Cuando en realidad esto para nada es así. El detalle está en que estos niveles de intensidad que uno se imagina de entrenar 3 o 4 horas al día y vivir de ensaladas son cosas insostenibles y ningún humano las puede llevar como estilo de vida sin volverse loco y comenzar a afectar su salud física, mental y emocional. La realidad es que solo tienes que cuidar unas cuantas cosas en tu día a día para estar en forma. Si me voy por las 4 principales son alimentarte lo más orientado a tu objetivo físico, cuidar que tus comidas tengan suficiente proteína, asegurarte que en tu semana tengas suficientes sesiones de entrenamiento efectivas para que tus músculos siempre estén estimulados y por último dormir como un oso la mayor parte del tiempo. Ahora, como dije al inicio, en este video me quiero enfocar en la parte de cómo entrenar poquito me ha dado el mejor cuerpo de mi vida. Ya lo que voy con esto en primer lugar es que con poquito me refiero al promedio 4 sesiones semanales de 1 hora máximo 1 hora 20 minutos efectivas por sesión. Y con efectivo me refiero a que cada serie que hago, cada repetición que hago lo trato de hacer con la máxima calidad posible, cuidando cada aspecto que sé que importa y que contribuya a la hipertrofia. Esto es lo que casi nadie termina de cuidar bien. No se trata de cuánto tiempo estás en el gimnasio o cuánto tiempo entrenas, se trata de cuánto tiempo lo haces bien. A cada rato yo regaño amigas y amigos que van a mi gimnasio, que están literalmente platicando y riéndose mientras hacen una serie de entrenamiento. Yo honestamente te puedo decir, tras tantos años entrenando, que es imposible que estés llegando a esas repeticiones estimulantes cercanas al fallo y que te estés riendo o cotorreando al mismo tiempo. Es decir, cuando mis amigos entrenan así, realmente no están sacándole jugo su tiempo entrenando. De nada importa si estuvieron dos horas allí, sin ningún minuto lo dedicaron bien. Ahora, muchos pueden pensar que con 4 o 5 horas a la semana no es suficiente para estimular los músculos del cuerpo. Y la verdad es que sí. Yo tras años de experiencia y aprender, me he dado cuenta que mi cuerpo responde de maravilla a un volumen relativamente bajo de entrenamiento. Es decir, siempre me suelo quedar por alrededor de las 10-12 series semanales por grupo muscular. Con eso de ley no pierdo mi masa muscular y hasta voy viendo pequeñas mejorías. De hecho, creo que se puede ver si se compara mi físico actual con mi físico de mis primeros videos y a lo largo de los años. Ahora, la otra cosa que quiero aclarar sobre este tema también es la importancia de que entrenar poquito me ha permitido ser consistente por más de 10 años seguidos y de esto casi no se habla, amigos. La mayoría de personas que conozco van al todo o nada. 6 días a la semana 2 horas o más al día pero así duran 1 o 2 meses y luego bye porque no pueden no va con su ritmo de vida. Es decir, se les vuelve súper difícil de incorporar a su vida actual donde la mayoría de personas tienen muchísimas cosas que hacer por trabajo, estudios, familia, etc. Si comparas a largo plazo es mucho mejor ser consistente 4 horas al gym por semana durante 10 años que intentarle 12 o 15 horas a la semana por un mes. Puede que sí, que con esas 12 horas puedas tener un poco más de volumen de entrenamiento y un poco más de ganancias pero ¿de qué sirven si no eres consistente? Esto es lo que quiero que se lleven del video, amigos. El mejor cuerpo de mi vida lo he conseguido con relativamente poco tiempo dedicado por semana. Tiempo que se me acomoda perfecto a mi estilo de vida y me permite tener un balance perfecto entre mi vida laboral, social y fitness. Obvio, para aprovechar ese tiempo sí se requiere de aprender mucho, aprender a entrenar, aprender a alimentarse y así, amigos. Y aquí es donde sí les quiero recomendar mi curso de El Arte de Tener Un Buen Cuerpo. Un curso donde literalmente junté más de una década de experiencias y conocimiento en 4 horas de contenido de altísima calidad donde explico todo lo que es importante para conseguir tus objetivos físicos y mantenerte en forma. Puedes comenzar a verlo completamente gratis. Abajo te dejo más información. Y pues hasta aquí el video, amigos. De mi parte estoy y espero estén muy bien. Espero este video les pueda servir y hasta motivar. Y recuerden que también abajo hay información sobre nuestras asesorías, nuestro sistema generador de dietas o hasta mi proteína en polvo. De mi parte estoy y espero estén muy bien. Nos vemos.